Me voy muy lejos Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos No quiero seguir aquí, porque a diario te recuerdo Para no pensar en ti, voy a ver con quien me enredo Ya me cansé de sufrir, no tenerte es un infierno Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti, a ver si así No pienso en ti, no pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mi, a ver si así No pienso en ti, no pienso en ti Me voy muy lejos Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Si tu amor no es para mi, para que diablos me quedo Para no pensar en ti, cambiaré todo por nuevo Todo me recuerda a ti, y olvidarte aquí no puedo Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti, a ver si así No pienso en ti, no pienso en ti Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Hasta arrancarte de mi, a ver si así No pienso en ti, no pienso en ti Y para olvidarte me voy a bailar Para no pensar en ti, voy a irme lejos, lejos Donde no me hablen de ti, a ver si así No pienso en ti, no pienso en ti Mejor me voy Conc độ en ti, voy a irme lejos Mejor me voy a irme lejos No meta, me voy a irme lejos